¡Hola! 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 Lo que siente mi cuerpo no me tengo casi en pie No me tengo casi en pie Lo que siente mi cuerpo no me tengo casi en pie Lo que siente mi cuerpo No me tengo casi en pie No me tengo casi bien, cuando te asoma lo veo, tu carapera se ve Cuando te asoma lo veo, tu carapera se ve Y tiembla mi corazón, ya está haciendo su latido Como si fueran las panas, cuando te caminan los míos Cuando te tengo delante, con tu mirada me enamoras Y me quedo sin aliento, ya te vienes acercando Y me quedo sin aliento, ya te vienes acercando Y me quedo sin aliento Y me quedo sin aliento, mis ojos se van rumbrando Yo la podré sentimiento, mis ojos se van rumbrando Yo la podré sentimiento Y tiembla mi corazón, ya está haciendo su latido Como si fueran campanas, cuando te caminan los míos Y me quedo sin aliento, ya te vienes acercando Cuando te tengo delante, con tu mirada me enamoras Con tu mirada me enamoras, cuando te tengo delante Con tu mirada me enamoras, con tu mirada me enamoras Con tu mirada me enamoras, y me provoca cantarte Rocío guapa, señor Yo la podré sentimiento, ya te vienes acercando Yo la podré sentimiento, juan, ya te vienes acercando Yo la podré sentimiento, yo lo que quiero Y me quedo sin aliento, ya te vienes acercando